Hola, muy buenas chavales Bueno, hay un nuevo buce en Fornite No sé si llamarlo así, con el revestimiento reforzado ¿Vale? Os lo voy a enseñar, ¿vale? Puede estar muy guapo para las partidas Bueno, pues tenéis que hacer un triángulo, ¿vale? Lo editáis así ¡Epa! Así no Lo editáis así Ponéis esto encima Os acercáis aquí ¿What? ¿Y lo traspasas? ¿Y lo traspasas? ¿Y traspasas la pared? ¿What the fuck? Imaginaos que hubiese aquí un enemigo O sea, lo sorprendéis Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, chavales Un saludo, cracks